Con el chamo mamagualo, de cara cortada Romero, metiéndose un piscinazo, intentando engañar al penaleraso de Michael Espinosa Y por habilidoso, le sacan la segunda tarjeta, y con toda la rechura encima, lo extradita a las duchas, ve mis chamos Ay, 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 esta no le gustó para nada a Michael Espinosa, que ya venía dando inicios Y ahora lo hace con Romero, que se demora en pegarle cuando tenía el espacio, y utiliza el último recurso, ¿no? Un piscinazo, sí En el partido, entre unión comercio, viejo, siempre mi querido viejo, el viejo de la cremolada Versus los plata como cancha, que gastan toda su plata como cancha, contratando puro cagón Saliendo con el polo, de vuela alto, poeta, más o menos avisando lo que se le viene este año, si siguen contratando mojones Aparecían, modo diablo, pegadito a la línea, el distinto, el diferente, el hombre a marcar por los guambríos Nuestro cyborg, nuestro killer, el fenómeno, el heredero del trono Nuestro hazard en modo, Real Madrid, Peñal, que soltaba la magia, cada que tocaba la pelota Y con una defensa tan paupérrima, nuestro cracky boy se tornaba soñolento Lo traspase de su compadre del descenso y estando con la 10, que fecha tras fecha se nota que le pesa Se notaba recontra pesado, intentándole ganar la línea de fondo al maelo con oategui Que lo saca con el más mínimo esfuerzo Y sintiéndose totalmente incómodo por el lado de troncoategui Si no la vas a enfrentar cara a cara, al menos a Cacair Fuentes, que lo tiene cerca Dale una buena descarga, pez pelado de mierda Me queda la sensación que Beto se siente más cómodo por izquierda de por derecha De todas maneras Me queda la sensación Porque él usualmente lo que mejor hace es este desborde y recorte Sobre el mismo eje, ¿no? Es algo que suele hacer Beto recortar Y luego tiene todo el campo, todo el panorama para poder tomar una mejor decisión Que es algo que suele hacer mucho vacío Uy, gente, y el único recorte que tiene este pelado cabezahue Es el que se ha hecho en la cabeza Haciéndole perder todo su ki, todo su poder, toda su magia con la pelota Aunque tirado a la izquierda, el Illuminati en su zona de confort Daría inicio a un contragolpe casi mortal En conjunto con Cocodrilo Mena Que habilita y deja solito a cara de Jarrón Ramírez Que la manda a las nubes y no puede conectar el primer balazo Cagando así el jugadón de nuestro Betorpedo O en una contra similar iniciada nuevamente por Sansón El balón quedándole a Pulpincito Laya Que teniendo solo a Cocodrilo Mena No puede aprovechar el jugadón del Depredador Que con muchas ganas de ver un gol Y cagar apuestas en este partido Haría de la suya pedonato Con Chiquito Fuente dejando solo al Cyborg Pegadito a la banda para hacer lo que más sabe El Distinto nos saca una bicicleta totalmente endemoniada Que es fácilmente controlada por Cocodrilo Rehategui Pero el Cracky, siempre Cracky entre los Crackys No contento con sus travesuras La recupera para volver a quedar mano a mano Con el alumno de Benincasa Y con el Rechuchanboy Pasándole por detrás al Cyborg Se le congela el software primero El pelado Cristian Neira Al ver que el demonio no toma una rápida decisión Se la quita Y en una contra Mimo Real Madrid 2017 Habilitan al Calvincito Sánchez Que ganándole la espalda Al patrón del descenso Se la cruza al Chato Grados Y en la celebración Se lo dedican al Cyborg Pez Beto López Gol Gol de Unión Comercio Señores Para abrir el marcador de esta forma Aprovechando Le daba una de acima por Vallejo Dijo No, no, no Esta hay que sacarla Hay que convertirla en gol Y